Soy Florencia, tengo 23 años, estoy estudiando letras, profesorado y licenciatura. Elegí esta carrera porque me gustaba mucho leer, me encantaba la literatura desde chiquita, soy muy fanática de todo tipo de texto, de leer en cualquier lado, en cualquier momento, y me pareció muy interesante que sea una carrera que estudiara tanto la literatura como el lenguaje y todo lo que luego descubrí cuando empecé a estudiar. Además de estudiar la carrera de letras, yo estudio idiomas, francés y japonés, y estoy con una beca de tutorías en la universidad para ayudar a los ingresantes. Bueno, vivo en Paraná y es bastante complicado a veces viajar todos los días, pero lo que hago es organizarme para llevarme siempre algo que hacer mientras estoy en el colectivo, leo alguna novela que tenga que terminar para la facu o algún apunte y de esa forma aprovecho el tiempo entre viajes. La virtud de la carrera, para mí, la más importante es que es una carrera muy amplia, no solamente permite acercarse a los estudios de la literatura y del lenguaje, que son como las áreas principales, sino que también abre muchas puertas para estudiar tanto la psicología como la filosofía, la sociología, la ideología, la cultura, incluso la educación. Entonces, en ese sentido, uno puede estudiar literatura y lenguaje, pero también puede estudiar muchas otras cosas. Elegí muy bien mi carrera, realmente estoy muy contenta de haberla elegido porque me permitió pararme de un modo distinto frente al mundo, adquirir realmente una conciencia crítica a partir de estudiar y estar cuestionándome las cosas todo el tiempo y además me permitió acceder a un montón de textos preciosos que de no ser por haber elegido esta carrera nunca los hubiera conocido.